A no olvidarse el paraguas por allí. No, totalmente. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a meter en uno de los temas políticos del día, de las últimas horas, que es esta suerte de signo de interrogación sobre la relación entre Bullrich y Macri. ¿Hay tensión? ¿Sabes que no termino de entender cuál sería el kit de la cuestión? ¿Le podemos poner puntaje a la tensión? ¿Tipo del 1 al 10? Sí. ¿6-7? Si vos lo decís. Por ahí anda justamente la relación entre el ex presidente y Patricia Bullrich. Y esto tiene que ver con lo que se gestaba en la última semana, este acercamiento justamente de Patricia Bullrich a la cartera de seguridad. Muchos daban data de que no era Macri insistiendo para que la ex, justamente, ministra del área fuese la que se sumaba, sino que era una negociación que había entablado la propia Patricia Bullrich con Javier Milley. Entiéndase un cortarse sola, ¿no? Digo, en la mirada justamente de Mauricio Macri. Este es el pase de facturas que le hace el ex presidente a Patricia Bullrich. El recelo entre ellos viene de la campaña también. Quizás en algún momento, entienden, hubo un guiño al propio Javier Milley, la relación estaba. ¿Te acordás que Bullrich en todas las entrevistas tenía que contestar esto de si era lo suficientemente potente el apoyo del expresidente, ¿no? Esto de que parecía... Bueno, siempre dando explicaciones sobre lo mismo. Y así, obviamente, insisto, ella trata de negociar por su lado. Lo mismo estaría sucediendo con el eventual ministro de Defensa, que habla de poner a Petri, alguien de su círculo, y no necesariamente también del... De Macri. Claro, exactamente. Así hay que ver qué es lo que pretende el ex presidente de eso y del acuerdo en general, ¿no? Digo, porque si ella pide para ella, de alguna manera le resta influencia. La idea de Patricia Bullrich es ahí, no tener el control de los dos ministerios, pero eventualmente sí. Esto además genera cierto... Digo, lo que le permitiría es hacer una especie de enroque que mucho se ha hablado de poder disponer justamente del ejército para la frontera y de gendarmería para mucho lo que tiene que ver con el combate del narcotráfico. De esto se ha hablado mucho durante la campaña, incluso era una idea que compartía un sector del oficialismo. Y por otro lado, ha avisado que no va a haber traspasos con Aníbal Fernández, cree que cede ahí en la puja justamente con el kirchnerismo y no lo va a haber. Así que bueno, en ese lugar está parada... Y sumar el frente con Victoria Villarroel, ¿no? Que me parece que no fue casual su recorrida por policía federal, por... Con la cual tiene muy buena relación, hay que decirlo, incluso... Pero le pusieron al jefe de policía sin nombramiento de la ministra. En un momento dado, cuando no se definía justamente el área de seguridad, el propio Guillermo Franco tomó la pelota y hasta se hablaba de que le pudieran cargar esa cartera. Es mucho, me parece, para lo que ya tiene Franco. Bien. Bueno, vamos a seguir con esta información, a ver cómo se articula el poder al interior de la nueva administración.